Bueno, y también hay tensión en Pensilvania. Al parecer, un hombre mató a su mujer y a varias personas más. María Santana tiene toda la información sobre este incidente. Buenos días, María. Hola, muy buenos días, María Regina. Y así es, una violenta mañana en Pensilvania. La policía dice que al menos cinco personas han muerto víctimas de bala en lo que describen como una disputa doméstica. Esto sucedió en el condado de Montgomery, cerca de la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania. La policía dice que el sospechoso mató a su esposa y luego a otros miembros de su familia en otra locación. La policía recibió una llamada como a eso de las cuatro de la mañana hora local, donde encontraron a una mujer muerta de bala. Y luego, como a las cuatro y veinticinco, veinticinco minutos más tarde, recibieron otra llamada donde encontraron a las otras víctimas. Además, esto provocó una persecución policial. Esto ocurrió en un distrito escolar. Como te imaginas, la escuela permanece en estos momentos cerrada. Ninguno de los estudiantes pueden entrar o salir. Pero la policía dice que ha identificado al sospechoso, informa que se encuentra atrincherado en su casa y que miembros oficiales de la policía están intentando negociar con él en estos momentos. Aún no sabemos la identidad de este sospechoso ni los motivos que lo llevó a matar a su esposa y a otros miembros de su familia. Como mencioné, es una situación en desarrollo, María Regina. Y así mismo la vamos a tratar, vamos a seguir pendientes de lo que suceda. Muchísimas gracias, María Santana, en vivo desde Nueva York.